¿Por qué los peces pueden migrar para los ríos? Campus Gandia UPB nos pregunta por qué cal que los peces puedan migrar para los ríos. Los peces son el grupo más grande dentro de los vertebrados. Hoy en día estamos hablando de entre 25.000 y 30.000 especies. Durante millones de años han tenido tiempo de probar diversas estrategias en sus ciclos vitales, de todo tipo, en cuanto a alimentación, reproducción, etc. Y esto ha hecho que muchas especies, o incluso grupos de especies, se extingan y otras las tengamos hoy presentes en nuestro planeta. Entre estas especies que tenemos hoy presentes en nuestro planeta, tenemos muchas de ellas que necesitan migrar. Necesitan migrar porque dentro de que están adaptadas a unos determinados ecosistemas, les es más fácil reproducirse en unos, por las características físico-químicas del agua, la granulometría de los fondos, etc. Y sin embargo, les es más fácil conseguir el alimento en otras zonas. De forma que esas, reproducción y alimentación, suelen ser las razones principales para estas migraciones. Tenemos grupos de especies que hacen migraciones distintas. Unas tienen su vida adulta en el mar y nacen y vuelven a reproducirse en los ríos, sería el caso del salmón. Y tenemos otras especies, como la anguila, que hacen su vida adulta en las aguas dulces y sin embargo, tienen que reproducirse en los océanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!